¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a continuar, por supuesto, con la parte de nuestro juego. Sí, 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 ya, al fin, al fin, al fin, retornamos a nuestro... a nuestra serie normal, digamos. Pues que eso, una vez, dos veces como mucho a la semana, voy a subir videos de todo tipo, vamos, no solamente de esta serie, sino pues lo que vaya siendo menester comunicar como hice con los proyectos del 2019, que esa semana solo fue un video, pero vamos, esa es la intención de la comunicación. Y pues nada, aquí vamos con la esperanza de que esto le sirva a usted. Por ahí alguien me dijo en un video hace poco, un video, ya ni me acuerdo cuál, que tenés cero comentarios, eso no te dice nada, está el problema del software libre, no sé qué, no sé cuándo, no sé cuándo, vea, el odio en internet o pues las opiniones sobran, ¿no? Y que yo esto lo hago porque me gusta, ya quisiera yo hacerlo porque me está reportando algún tipo de ganancia, pero no, no de momento que se llegue a dar, ¡hombre! Ojalá, ojalá y así sea, pero si no, igual, ¿voy a dejar de hacerlo? No. ¿Por qué? Porque me gusta, punto. Estaba creyendo a ver si estaba grabando. ¿Y por qué digo esto? Hombre, simplemente porque... ¿Qué costumbre extraña de la gente de ponerse como que conocedora y etcétera? Hombre, si le gusta, bien, quédese, más que bienvenido. ¿No le gusta? Pues, hombre, busque algo que le guste, punto. Ni más ni menos, no le voy a decir nada más, porque, pues, hombre, no sé si me lo dijo con mala intención o no, pero, no sé, tampoco será necesario que yo haga las cosas porque me gusten, punto. Tampoco sé por qué estoy diciendo esto, vea. Bueno, vamos a subir esto, voy a subir este panel del Timeline, vamos a tenerlo por aquí, digamos, un poquito más arriba quizá. Y ahora vamos a traer a nuestro Logic Editor. Si se recuerda, se fue lo que utilizamos para hacer esto. Vamos a alejarnos un poquito para hacer esto, ¿sí? El super salto. Entonces, esto es precisamente lo que vamos a seguir ocupando. De hecho, vamos a colapsar esto solamente porque vamos a utilizar nuevas... Siempre vamos a poner el sensor de teclado. Vamos a activar los triples y ahora vamos a hacer que el muñequito se mueva. ¿Cómo? Pues, bueno, primero seleccionamos la tecla respectiva y vamos a empezar, digamos, con la flecha hacia la izquierda del sensor. No necesitamos nada más. Vamos a añadir el controlador y ahora el actuador que va a ser ahora. En lugar de ser una action, vamos a seleccionar movimiento o motion. Vamos a quedarnos con simple motion. No vamos a hacer un servo motion, simple motion nos basta y nos sobra. Menos de momento. Así que vamos a unir acá. Y vea, quiero que vea lo que vamos a hacer. Cuando vamos a seleccionar location en nuestro eje X y vamos a poner menos 0.01. Porque quiero que se mueva poquito. De momento. Ya vamos a ver después si le aumentamos. Bastaría con incrementar este 0.01, posiblemente 0.1 para que se mueva bastante más. Pero lo vamos a pensar con calma. Ahora, en cuanto a rotation, vamos a hacer que esto se rote menos un grado. ¿Qué estoy haciendo? Ya lo va a ver usted. Tranquilo. Vamos a colapsar esto porque vamos a añadir por lo menos un par más. Vamos a añadir uno más y le voy a mostrar. De acuerdo. Ahora vamos a hacer que la flecha vaya con la flecha hacia arriba. De nuevo un controlador. Y una vez más. Motion. Y en este lo único que me interesa es location pero en el eje Y. Y de nuevo menos 0.01. Poquito, poquito. Hacemos las uniones respectivas. Y ahí. ¿Qué estamos haciendo? De ahora vamos a hacer desde lejitos para que vea. Vamos a hacer P para llamar a nuestro ambiente de juego. Usted ya sabrá pues esto brinca. Pero si hago la flecha hacia arriba. Avanzo. Y puedo saltar, claro. Pero si hago la flecha hacia la izquierda. Vea. Y si empiezo a avanzar, también, claro. ¿Ya? Ahí estoy presionando las dos. Hacia adelante. Bueno, hacia arriba. Avanzo. Barra esposeadora. Salto. Barra hacia la izquierda. Roto. Hacia la izquierda. En dirección hacia la izquierda. Y cada vez que avance con la flecha hacia adelante. Voy a avanzar. Con respecto a mi cara frontal. Que es, digamos. La parte de... Porque si usted lo piensa. Voy a uno. Esta es la parte de donde valga la redundancia. Parten los demás ejes. Si usted ve. El eje Y. Que es, si usted ve. Déjeme expandir esto. La flecha hacia arriba. Se mueve sobre el eje Y. Menos 0.01. Como el eje Y va hacia atrás. Hacia atrás de nuestro muñeco. Entonces, como voy en sentido contrario a la espalda del muñeco. Pues vamos a ir en... Digamos, en decremento 0.01 unidades de Blender. Que son estos cuadritos que ve usted aquí. ¿Ya? Entonces, repito. Si el muñeco estuviese viendo directamente hacia la flecha del eje Y. Entonces sería en positivo 0.01. Pero como la flecha Y del eje Y va hacia atrás. Y nosotros queremos que vaya hacia adelante. Hacia adelante con respecto a la cara, digamos. Vamos a hacerlo en negativo. Porque así va a ir en la dirección contraria de la flecha del eje Y. Espero que eso se entienda. De acuerdo. Déjeme ver. Sí. Nos alcanza, creo yo, el tiempo para poner las otras. El sensor. De nuevo. Keyboard. Ahora este. Y vamos a hacer la flecha hacia la derecha. Como usted se imaginará, pues. Vamos a hacer simplemente la serie de operaciones. Contrarias. A las que hicimos con la flecha hacia la izquierda. Entiéndase entonces. En X va a ser 0.01. Positivo. Y en Rotation. En el eje Z. Va a ser un grado. Positivo. Positivo. De nuevo. Positivo. ¿Qué hemos hecho? Vea. T. Flecha hacia la derecha. Roto. Flecha hacia arriba. Avanzo. Vea. Ahora roto en los dos sentidos. Porque he añadido. Flecha hacia la derecha. Y flecha hacia la izquierda. Sin embargo. Yo puedo avanzar. Pero no retroceder. Entonces. ¿Cómo se imaginará usted? Vamos de nuevo. Keyboard. Trice. Flecha hacia abajo. El controlador. End. Y por supuesto. Nuestra Motion. ¿Dónde estás? Aquí estás. Vamos a unir de una sola vez. Y también. Como usted se imaginará. Lo que vamos a hacer. Es simplemente lo contrario. En Location. Y. Vamos a poner 0.01. ¿Por qué? Porque si usted lo piensa. Mi Location. 0.01. Va a ir. Hacia acá. Vea. Siguiendo la dirección. De la flecha Y. De acuerdo. Nada más. Me alejo. Digamos que me pongo aquí. Solo para ver lo bonito. P. Flecha hacia arriba. Flecha hacia abajo. Flecha a la izquierda. Flecha a la derecha. Y siempre. Con respecto. A la parte frontal. Digamos. Del amiguito. De nuestro querido. Y nunca bien ponderado. Pancracio. Y creo que nos vamos a ir quedando por acá. Porque ya casi nos llegan los 10 minutos. Y quiero hacer estos videos. Aproximadamente. De entre 10 y 15 minutos. Así que. No le quito más su tiempo. Solamente quiero comentarle. Ya publiqué la portada. Al menos la portada. Aunque vea. No sé. Qué día voy a publicar esto. Así que posiblemente. Este la portada. Y ya. Posiblemente. Repito. El capítulo 1. De mi libro online. Que voy a estar publicando. En mi blog. Alberto. O la soportable pesadez del ser. La dirección. Por supuesto. Va a estar aquí abajito. En la caja de descripción del video. Si a usted le gusta leer. El libro es totalmente gratis. Claro que si me quiere apoyar en Patreon. Por este proyecto. O por cualquiera de los otros proyectos. Que voy a tener en Patreon. Es usted más que bienvenido. Y el agradecimiento. Va a ser eterno. Se lo puedo asegurar. También por supuesto. Mi cómic para adultos. Nasty Heroes. Ya va por la página 20. Creo que está diciendo la página 21. Casi por terminar la página 21. O 22. Ya no recuerdo. Pero sigue avanzando. Y finalmente. La tira cómica. Para Patreon también. Espero poder empezar a publicarla. Dentro de una o dos semanas. Que va a ser pues. Algo que espero yo. Que resulte. No hilarante. Pero por lo menos. Relativamente gracioso. Para las personas. Que hemos tenido la oportunidad. De trabajar en ciertos lugares. De cuyo nombre. No voy a recordarme. Nos vemos la próxima. Damos y caballeros. También. Antes. Si me quieres ir en las redes sociales. Las direcciones. En la descripción del video. Nos vemos ahora sí. La próxima. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre.